Los hechos que son noticia, Noti Opinión TV, Imagen de Acacías. Desesperados se encuentran los habitantes de la calle 13, entre carreras 25 a la 29 y sectores aledaños, por las demoras en la terminación de las obras, aunado a unos cobros que les hace la empresa de servicios públicos de Acacías Expa por arreglos en daños que han hecho los contratistas. Así nos lo cuenta Don Luis José Morales. Bueno, ellos vinieron, rompieron, abrieron la chamba y al estar abriéndola, rompieron la manguera de la entrada de la acometida a la Casa del Agua. La medio vinieron ahí, la arreglaron, volvieron e echaron material y la cosa quedó así, volvió como a los tres días, volvió la máquina, que hay que echar más recebo, más vainas ahí. Entonces, hundió el piso y acabó de romper la tubería y un anillo del tubo madera también. Entonces, vinieron a Expa, a los tres días de haber roto eso, desperdiciando el agua totalmente ahí, y yo sin agua aquí en la casa. Entonces, ellos llegaron y arreglaron, cambiaron la acometida, le cambiaron la manguera, que es tres metros de manguera, y me están cobrando ciento de ocho mil pesos por reparar eso. Yo siento que es un gasto que no tengo por qué pagarlo, yo no tengo que pagarlo. O el contratista, o no sé quién será que va a hacer ese gasto, porque yo no tengo por qué estar pagando lo que no he dañado. Esta es la actual situación de las obras. Esto está abandonado porque no han vuelto a venir ni han vuelto a hacer nada. Esto ya vamos para cuatro meses en esto y no se ha visto, porque rompen, volvieron y rompen, y arreglar porque han dejado tuberías malas, que han dejado todas las tuberías del agua también dañadas en muchas partes. Las han dañado, entonces no vienen y medio arreglan y se van y no, en la fecha, miren, no se ve ningún obrero, ninguno trabajando en este sentido. Además, le piden al alcalde municipal y al secretario de infraestructura para que le exijan a los contratistas un pronto cumplimiento en la terminación de las obras. La casa ahí de al frente, allá rompieron como en cuatro partes, que para buscar la casa. Y en cuatro partes se desbarataron todo. Y aquí también rompieron todo esto, sin necesidad porque la calle era aquí nomás, y miren, donde rompieron todo esto. Y hay carros enterrados, carros de bonquetas, porque yo tengo una foto que un furgón se hundió ahí en esa alcantarilla, porque dejaron el hueco ahí, apenas medio echaron el material, pero no pisaron ni nada, entonces claro, eso quedó bobo, y como esto es la tierra, cuando se rompió el tubo, todo el agua, pues yo fue por debajo de la tierra, entonces por eso que se hundió todo.